Son bien vistas, una de las cosas que debe celebrarse es que vivimos en plena libertad. Entonces, imagínense para que los más destacados y famosos ultraderechistas del mundo vengan a México a hacer su reunión y nadie les diga nada. Ahora, fíjense qué país vivimos, con más razón a los opositores o quienes protestan ejerciendo sus derechos en México. No hay represión, a nadie se le impide manifestarse. Cuando los del bloque conservador hicieron su marcha o movilización, se les ofreció que vinieran al Zócalo y sigue abierta la invitación y que sigan ejerciendo sus derechos para manifestarse. Y nosotros tenemos la obligación de garantizar las libertades y el derecho a disentir. Eso es la democracia.